Los piojos no respetan a nadie, cualquier persona puede tenerlos, sin embargo es común que sea en los centros educativos donde se convierta en una plaga. Champú de piojo, para que se, por si tengo ya se me salen, y un peine de piojo, para que si tengo ya se me quita así. Champú para que no tenga y me los paso a los peinitos. Me peino con un peine fino, o si cae me voy al baño a bañarme, me echo harto jabón de polo. Mi mamá me checa a ver si tengo piojos, si tengo me echo un champú, me lavan la cabeza y me quitan los piojos. ¿Has tenido piojos? Una vez. Los piojos son unos insectos que viven exclusivamente en el ser humano. Es un contagio muy rápido, puede estar prácticamente un contacto directo. Lo más recomendable aquí es revisar al niño, medidas higiénicas muy adecuadas y bien específicas, lavado de cabello, cambios de ropa de manera continua, tanto vestimenta como la vestimenta de la cama. Si a un miembro de la familia se le detectan piojos, todos deben someterse a un tratamiento que incluye un champú especial y el uso de un repelente. Un día tranquilo, recibimos 10 aplicaciones diarias, hemos recibido 20, 25 aplicaciones en un día, todos los días tenemos dos sucursales. Los piojos no tienen nada que ver con si no eres higiénico, es una epidemia como la gripa, tú te acercas a alguien y se te contagia. Los piojos no saltan y vuelan, pero sí caminan muy rápido en el cuero cabelludo, donde encuentran calor y el alimento para continuar su ciclo de vida. Los papás que dormimos con los niños también nos contagiamos y no quiere decir que no nos bañemos. El precio del tratamiento es bastante accesible, si tú consideras los intentos fallidos que haces por comprar en la farmacia, en el súper, terminas gastándote más. En una sola y única sesión quedas limpio y cuesta 250 pesos y un repelente cuesta desde 150 pesos y te dura aproximadamente tres meses. Con el inicio de las clases, el sector salud está atento ante cualquier brote. Hasta el momento no hemos tenido ningún reporte epidemiológico, verificamos realmente la existencia del brote, por así decirlo, de piojos que se pudiera estar presentando en las escuelas y obviamente trabajamos lo que son las medidas preventivas, hacemos recomendaciones a las escuelas. La revisión en sus hijos debe ser constante. En la cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.